¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mabrik y estamos aquí en un nuevo episodio con el modo carrera del Inter de Milán chicos Y hoy comenzamos este episodio pues jugando contra el Bolonia chicos, volvemos a la Serie A Y ya sabéis que en el anterior episodio que fue una auténtica locura, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver antes de ver este episodio chicos Si no lo habéis visto, pausad este vídeo, ir a ver el anterior porque fue espectacular Porque fijaos de quien tenemos el debut, el Chucky Lozano y Rafinha, locura en el final del mercado en el anterior episodio O sea, hubo una de movimiento espectacular y acabaron entrando en el Inter el Chucky Lozano y Rafinha O sea, el equipo la verdad creo que se queda espectacularmente bien para comenzar esta Champions, sobre todo en la Serie A también Para poder hacer algo bonito Y chicos, pues tenemos hoy el debut de los dos, de tanto de Rafinha como de el Chucky Lozano que veremos que hace en este su debut Así que nada, vamos a ver el tipo que nos trae el Bolonia con la Betsy, ojo, el Pocho de la Betsy Y Roberto Palacio arriba con el Bolonia, tenemos por ahí también a Adam Nagy, Andrea Pauly también Tiene buenos jugadores la verdad este equipo, este de Bolonia tiene algún que otro equipo interesante la verdad Y nosotros chicos, pues que ahora vais a ver el once titular que llevamos Ahí está con... madre mía, con el Chucky y con Rafinha Tenemos también por ahí a Delig, otro de los que fichamos Y ojo con Lautaro, porque Lautaro de momento aún no ha debutado con el Inter Me lo decís muchos en comentarios y tranquilos, lo haré debutar hoy, ¿vale? Pero ahí está chicos, el Chucky Lozano por la banda derecha y en la media punta Rafinha Que vino del Barça y pues vamos allá chavales, a ver qué tal este primer partido, este debut de el Chucky Lozano y de Rafinha ¡Hostia! ¿Qué dices tío? No esperaba que eso fuese dentro ¡Uy la! Pues nada chavales, minuto once, comienza a venir el partido, comienza a venir el debut de Chucky 1-0 y encima un gol raro, o sea, os lo juro que pensaba que iba afuera O sea, no me esperaba para nada que eso fuera a entrar Ha sido rarísimo, o sea, así como que... o sea, no sé Os lo juro que... es que ha pillado el efecto hacia adentro, tío, con la cabeza Ha pillado el efecto hacia adentro con la cabeza Impresionante, no sé cómo coño lo ha hecho, pero... Iba para afuera y el Barça se ha ido metiendo hacia adentro con efecto Bueno, vaya golazo la verdad Oh, el robo El Chucky El Chucky Oh, el Chucky lo ha tenido, chicos Ha tenido el empate, el Chucky Pero lo ha estampado en el portero del Boloña La jugada buenísima entre los dos, entre Icardi y el Chucky Y el paradón, la ha tirado al cuerpo Qué lástima Ahí está, chavales Ahí está Mauro Icardi con el empate, el 1-1 Pedazo de centro que se ha cascado Rafinha, chicos Y Mauro Icardi al primer palo Que pone el empate Que pone el 1-1 Qué golazo y qué bien remata este hombre De verdad, qué bien remata de cabeza El centro era buenísimo Pero ahí está totalmente solo Icardi, chicos Como remata Y el portero Y el portero Que bueno, podría haber hecho más Pero ahí está El empate Qué bueno Mauro Mauro, chicos O no, ha sido Perisic Mauro, Perisic Mauro, chicos Mauro Ahí está Pues dos golitos Doblete de Mauro Icardi A ver Ayer en los comentarios vi mucho Por qué no juega Lautaro Por qué no juega Lautaro Pon a Lautaro A ver Es que Icardi está en un momento espectacular O sea No sé cuántos goles lleva ya Pero está jugando genial Mauro O sea, es difícil que juega Lautaro Muchos me decían que Puzo era doble delantero Pero es que A mí me gusta jugar con media punta No sé Ya veremos, chicos Pero es que Mauro Icardi Fijaos Los partidazos que se está marcando O sea Espectacular Mauro Icardi, chicos No, 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 no No Joder Vaya partidito Vaya partidito, eh Pinta partido con muchos goles Más que nada porque llevamos cuatro En media hora de partido O sea, eh Lamentable, la verdad Lamentable este gol O sea, como Madre mía Vaya chorrigazo Lo ha metido al balón O sea De verdad Que pasa en este partido O sea, todo lo que tiras a portería va adentro Onan aquí Pocos reflejos ha tenido El pobre Vamos No puede ser No puede ser, tío No puede ser que tengamos esta mala suerte, tío Dos a dos Empatamos un partido contra el Bolonia, tío Contra el Bolonia O sea, es que Es que es lamentable O sea Oh De verdad, tío Qué mala Qué partido más raro O sea, es que Hemos dominado todo el partido Pero aún así Empatamos a dos O sea, es que no entiendo nada O sea No sé, no sé, no sé No sé qué pasa en este partido Pero Pero uno a uno O sea Madre mía O sea, menos mal de Icardi Porque es que si no llegas el pobre Icardi Que ha estado genial Perdemos el partido O sea Bueno, gente Bienvenidos al Yuseppe Meadza Y fijaos Qué pedazo de mosaico Que hay allí al fondo Por favor Fíjense Porque lo acabo de ver Y esto es nuevo De este año Sí, sí La pelotita muy guapa De la Serie A La verdad Pero me gustaría ver Ese mosaico Ahí está, chicos Ronaldo Nazario Impresionante Cómo mola esto, de verdad Que pongan a jugadores míticos Del club Para hacer estas cositas Mola mucho Y bueno, chicos Ahí está Triple empate Inter de Milán Nápoles Y Juventus Jugándose el liderato De la Serie A De momento Nadie ha podido hacer Pleno de victorias Y chicos Después De este partido Que vamos a jugar contra el Parma Vendrá El primer partido De la Champions En este FIFA 19 Chicos Yo no quiero decir nada Pero Después de este partido Viene el primer partido De Champions Obviamente este partido Lo vamos a jugar Con la mayoría De los suplentes Para tener los dos friquitos Para la Champions Y encima es contra el Bayern Yo no quiero decir nada Pero Contra uno de mis archienemigos Por excelencia En los modos carrera Así que nada Chavales Vamos con este partido Contra el Parma Vamos Borjita Borjita Ahí está chicos La verdad es que Borjita no está siendo titular Pero siempre que lo hago jugar Mete gol O sea Estamos siendo bastante Injustos con él La verdad Porque siempre que juega Pues lo hace genial Ya juega un partido Y creo que me dio doblete Y ahora pues chicos Otro gol O sea Un poco injustos Estamos siendo con Borja Valero Pero bueno Le intentaremos dar Más minutillos Ahí está chicos El 1-0 Vamos Valde Que bueno Como entraba por ahí Vamos Valde Con la velocidad El penal El penal Eh Tío Tío Hola Y el penalti Bueno Y este en fuera de juego No pita nada Que bien Yerviño Hostia Yerviño está en el Parma No me jod Pues nada tío De verdad De verdad tío De verdad Todos los partidos Van a ser así Todos los partidos Van a ser así O sea Me mola que hayan subido La dificultad en Leyenda Pero joder Es que todos los partidos Son ultra difíciles Tío Esto con el Atleti No me pasa eh Con el Atleti Club de Bilbao No me pasa En el otro modo carrera Es que con el Inter Los partidos son insufribles O sea Es que son Son ultra difíciles Lo digo en serio tío No sé si es la seriedad Que es más complicado Pero Con el Atleti No me pasa eso macho O sea Bueno menos contra Madrid Ayer pero Madre mía No tengo defensa Es que no tengo defensa Es que no tengo defensa tío Es que no tengo defensa O sea ¿Dónde está la pura defensa tío? Que cada vez que me hacen una contra Estoy solo macho O sea Es que Yo flipo Te lo digo en serio Madre mía Que defensa que tengo colega Pues nada tío Es que esto es de broma tío Esto es de broma Es que esto es una puta broma tío Esto es una puta broma tío Pues nada Es que siempre me meten de córner O sea Es que Ahora No sé Ahora me meten siempre de córner Y mi defensa no sabe defender Ni por arriba Ni por abajo Nada O sea Vale que estoy jugando con los suplentes Pero No sé No me fastidies En el otro partido ha sido igual Y he estado jugando con los titulares O sea No sé qué pasa a este FIFA macho De verdad Vamos a ir a autoarro No Y es fuera de juego Y es fuera de juego tío Pues nada Meto gol Y encima es fuera de juego tío Cágate Que para uno que meto Lo meto en fuera de juego Vamos a autoarro Vamos Ahí está chavales Ahí está El 2 a 2 Madre mía vaya partido tío De verdad Qué sufrimiento de partidos A todos los partidos estoy sufriendo un montón Os lo juro O sea que Uff Qué martirio de partidos tío Pero bueno Ahí está chavales A ver Empate a 2 de Politano Oh El robo El robo Para Grandreba Grandreba ¿Qué hace con ese tiro? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Pero por qué no tira con el pein ahí fuerte? ¿Qué es ese tiro? Si parece un pase Madre de Dios Del amor hermoso Vamos Puede ser la última Puede ser la última Politano Está ultra cansado Vecino Vecino Cúbrela ¿Qué haces? Vecino No Tengo la Aguantala Sí Sí Sigue No 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 tío No otra vez No trompate No tío Trompate No Joder ¿Qué pasa tío? Chavales ¿Qué pasa? Con el Atletic no me pasa esto Y a ver Seamos sinceros El Inter tiene mucho mejor equipo Que el que tengo con el Atletic Club de Bilbao O sea Estoy flipando De verdad ¿Qué pasa? No puedo ganar Bueno Si estoy empatando contra la Polonia Contra el Parma Pues Madre mía No me imagino cuando Tengamos que jugar contra el Mónaco Contra el Mónaco Contra el Nápoles Contra la Juve Cuando tengamos que jugar ahora el siguiente partido De Champions contra el Bayern O sea Madre mía tío ¿Cuándo vas a entrar al menú? Oh my god Qué bonito que es el menú Por favor ¿Qué es eso? Qué preciosidad Que te cambia el menú entero Ay, ay, ay Qué bonito Qué bonito Qué bonito chicos Qué bonito Qué bonito O sea Es que acabo el partido Flipado Y he dicho ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? O sea Y me ha salido la intro esta Qué bonita la Champions Chicos Que por fin tenemos la Champions en FIFA Por fin la tenemos Y bueno Encima vaya Vaya primer partido Que tenemos también Oferta por Candeva Mira pues Oferta por Candeva De el Arsenal Hombre pues teniendo en cuenta Que tiene 31 tacos Si me das Un poco más de dinerillos Pues quizá Quizá te digo hasta que sí ¿Sabes? En plan De guay No va a poner 19 millones Si me Porque tiene 31 Aparte Tenemos ya fichado a Irving Y a Politano O sea que O sea que bien Pero chicos Fijaos Que fondo más bonito Que pico que es esto Tío Cuando juegas la Champions O con la Europa Es verdad No me acordaba Pero se te cambia Se te cambia el fondo Tío Qué bonito Qué maldidamente bonito Bueno pues ahí está 13 700 por bol Javalero chicos De momento lo tendremos En equipo Pero en invierno Se nos va Tenemos que fichar Algún media punta Cosa que es bien Y madre mía Y Dalbert Dalbert que quiere Tranquilo Dalbert Hijo que vas a jugar Tranquilo que vas a jugar Chicos Y vamos allá Con el primer partito De Champions Que jugamos este año En FIFA 19 Se viene Bienvenidos chicos A El Estadio De Giuseppe Meassa Y bienvenidos chicos A el primer partido De la Champions De este año Chicos Primer partido De Champions Que tenemos En el canal En FIFA 19 Ya sabéis Que quedó en el Atleti Aún ni siquiera Esta temporada Estamos en Europa Tendremos que esperar La siguiente Pero con el Inter Empezamos ya En la Champions Chicos Y fijaos Qué pedazo De duelo Que tenemos Inter de Milán Contra Bayern de Múnich Uno de los mejores Equipos de Europa Contra el Inter Que está en proceso De reconstrucción Y de volver a ser Lo que fue Hace bastantes años Muchísimos años En los que el Inter Pues no competía Es que fijaos El himno El himno De la Champions Chicos Qué bonito Jamás pensé que vería esto En el FIFA Es que tenerlo ahora aquí Y disfrutarlo Es que es una pasada Con el balón Con los marcos Con las intros El himno Con todo Es una espectacularidad Pero bueno Lo que decía Muchos años sin el Inter En la Champions Por fin este año vuelve Y justo vuelve Cuando viene la Champions Hace 19 Y la vamos a poder Disfrutar Y celebrar aquí Chicos Va a ser espectacular Espero que os encante Y vamos a disfrutar de esto Porque va a ser mágico El primer partido En la Champions Y vamos a ver Qué tal Si nos va mejor Que la Serie A A ver si No sé En la Champions Yo qué sé Hacemos la típica Del Atlético de Madrid Que no va muy bien En la Liga Pero luego la Champions Se sale Pues a ver si A nosotros nos pasa igual Yo la verdad Que lo firmaría O sea Firmaría Ganar la Champions Y perder la Liga Y vamos Y quedar en media tabla O sea Me daría absolutamente igual Pero bueno Vamos a ver Qué tal lo hace el Inter En la Champions Chicos Y ahí está El mosaico De Ronaldo Nazario Que es espectacular Qué bonito Y vamos allá Vamos a ver Los onces iniciales Qué bonitos Los marcos Qué bonitos De verdad Es que son Son preciosos chicos Son preciosos O sea El equipo viene bastante cansado Con los suplentes Pero el equipo titular Ahí está chicos Este es nuestro once Titularísimo de siempre Nuestro once De gala chicos Que hay con el Chucky Con Icardi Con Rafinha Con Pérez Con Vecino Con Nengolan Con Dalbert Skniar De Brig Persálico Y Onana Bajo palos chicos Y vamos a ver Qué nos trae El Valle de Munique Que supongo Pues que irá Ahí Ojo Con el fichaje De Rabiot Porque lo he visto ahí Y con James Rodríguez Arriba con Lewandowski Con Robben River Que siguen jugando Toliso Que ya sabéis Que la vida real Se ha lesionado De garra de edad Pero chicos Vamos allá Primer partido de Champions En este canal Qué buena Perisic Vamos Perisic Vamos Perisic Uff Bueno, bueno Tuvimos la primera Versálico 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 Para Icardi 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 Chicos Ahí está Primer golito De la Champions Que marcamos Este año En FIFA 19 Y no podía ser otro Tenía que ser él Tenía que ser el argentino Tenía que ser Mauro Icardi El 9 Qué buen pase De el Chucky Para Versálico Que como se espera Ve el hueco Para Mauro Icardi Ahí está el depredador De la área Que pone el primer golito Para el Inter de Milán Sí, sí, sí Rafinha 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 Pero bueno Esto que es Minuto 13 Vamos ganando 2 a 0 Al Bayern Es que esto es espectacular O sea En la liga Estamos sufriendo Contra el Boloña Y contra el Parma Y venimos a la Champions Y nos salimos Es que ya os lo he dicho Somos el Atlético de Madrid Somos el Atlético de Madrid Sufrimos en la liga Y ganamos en la Champions Facilísimo Ya está Sencillo Para toda la familia Ahí está La contra perfecta Balón para Rafinha Y Rafinha pues que la meta por todas las cuadras Y ya está Si es que el fútbol es fácil Nosotros lo hacemos difícil Contra el Parma y el Boloña Si es que es lo que no entiendo Pero vaya golazo Y qué bonita que es la pelota de la Champions Chicos Qué bonita que es la pelota Es que ahí está Qué golazo No me lo creo tío No me lo creo O sea No sé qué pasa en los Corners En este FIFA Pero cuesta un montón defenderlos O sea Es que Te ganan siempre los malditos Uno contra uno En los saltos Es espectacular Lo digo en serio No sé qué pasa En los Corners En este FIFA Pero te ganan Todos los malditos Uno contra uno Os lo digo en serio No man Broma O sea Es que Es muy difícil Defenderlos O sea No sé Le he dado al círculo Veinte veces con Bersalico Y el tío no Coge y la controla Y la pierde delante de Wandowski O sea Ole tus cojones Bersalico Pues nada Dos a uno chavales Oh Vamos Vamos Chucky Dime que sí No ¿Qué hace? ¿Por qué te frenas Chucky? Me cago en ¿Qué ha hecho tío? ¿Por qué se ha frenado? Joder Pero si le he dado con él Yo estoy para adelante Para que se tire el balón largo De verdad Este FIFA hace cosas muy raras Con el balón O sea Qué buena Chucky Dime que sí Dime que sí Joder Perisic Hostia Qué golazo No me he esperado Para nada ese gol De Perisic Madre mía El chute del Chucky Ha sido bestial Pero Madre mía Cómo le han parado Perisic chavales Y el 3 a 1 Oh my god Qué golazo de Perisic Por favor Vamos a volver A verlo repetido O sea El chute de Chucky Muy bueno Pero cómo le empala Al palo y dentro De primeras Perisic Fijaos Fijaos Cómo le empala El balón que parecía Que se iba alto Y no Al palo y dentro Qué golazo de Ivan Perisic Espectacular No No me fastidies No me fastidies Tío Pues nada 3 a 2 Chavales 3 a 2 Gol de Goretzka Tío De verdad Los centros O sea Creo que aún no he metido Ningún gol de centro Casi casi Exceptuando alguno De corner Con Icardi Pero de centro no meto ninguno Pero en cambio a mí me meten un montón de goles de centro, eh De verdad, tanto en Ultimate Team como aquí en el modo carrera Me meten muchísimos goles de centro, o sea Es que, no sé por qué, pero este año es como muy complicado defenderlo O sea Ay Vecino ¡Uuuh! ¡Oh! Madre mía, si entra eso de vecino Joder, Icardi están todas, eh Vaya, tío, de verdad Estamos teniendo unos partidos en este modo carrera Que yo no sé si es que No sé, o sea No son ni medio normales Pero qué tirazo de vecino Que bueno, el portero se ha quedado quieto y todo Manuel, no, yo no he podido hacer nada Y luego, bueno, Icardi que ya estaba ahí súper atento Y rápido Vaya, vaya salto que ha pegado Pero si llega entra eso de vecino Se cae el Jusupem H, eh O sea Pues ahí está, señores Terminamos nuestro primer partido De la Champions En este FIFA 19 Con victoria Ya os lo había dicho, chicos Si nos vamos a ir a la Liga Nos irá bien en la Champions Y así ha sido Paliza al Bayern 4-2 Partidazo, 6 goles O sea, no sé qué pasa en todos mis partidos Pero en todos mis partidos ahora de momento hay goles O sea, me acuerdo que el año pasado Lo mejor que tenía en los modos carrera Era que defendía muy bien No me metían casi goles Y este año es totalmente lo contrario Me meten un montón de goles Y yo también meto goles Pero claro 4-2, chavales Victoria en la Champions Bueno, gente Después de este partidazo Contra el Bayern En la Champions En ese partidito de competición europea Que hemos tenido La verdad que ha sido brutal Se siente espectacular Este... Esta Champions Con el himno, el balón, el marcador Y todo, la verdad que Bueno Cuando lo juegues ya lo veréis, chicos Pero se siente genial Y bueno, pues No sé La verdad que es bastante extraño El modo carrera que estamos teniendo Porque Dos empates seguidos en la Serie Dos victorias Y... Luego llegamos a la Champions Y ganamos al Bayern Que es uno de los mejores equipos de Europa O sea, bastante raro el Inter Pero bueno Sufriendo en la Serie de momento Aunque aún queda muchísimo Solo llevamos cuatro jornadas, obviamente Y aún tenemos que jugar contra Juve Nápoles, Roma Etcétera, etcétera, etcétera Que ahora En los próximos episodios Ya vendrán partidos Importantes en la Serie A Pero bueno Ya os digo Sufriendo en la Serie A Y en la Champions Pues de momento Paseándonos Aunque también nos han metido dos bolitos Pero bueno Paseándonos de momento Así que nada Espero que os esté encantando Yo de verdad que me lo estoy pasando genial Y sobre todo Muchísimas gracias por todo El apoyo Que estáis dejando en los vídeos Por todos los likes que dais Por todos los comentarios Por toda la gente nueva Que esté llegando Que os esté suscribiendo Y activando la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos De los nuevos carreras Que estamos subiendo Y de los directos Que vamos haciendo De Ultimate Take Que quizá hoy Esta noche Más tarde Dentro de bastantes horitas Quizá haga un directo hoy Cuando División Rivals O ya veremos que hago Así que nada chavales Os espero por ahí Por el canal Y nada Muchas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos en próximos vídeos chavales Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.